Hola bebé, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, oye te quiero, ¿puedes? Nena eres mi obsesión, solo tú eres mi ilusión, tú eres todo mi mundo Desde que yo te miré, a tu lado imaginé, no me pude contener Aún no puedo yo creer que de ti me enamoré, con esa hermosura yo me cautivé La verdad me enamoré, yo de ti me ilusioné, de tus labios yo me hechicé Desde que yo te miré, a tu lado imaginé, en tus ojos me enredé, no me la podía creer Yo de ti me obsesioné, siempre estoy pensándote, no sé cuándo te volveré a ver Te mando un mensaje pero tú no me respondes, siempre estoy pensando cuando me vas a dar chance Quiero conocerte más a fondo mi vida, estar contigo eso me gustaría En tus ojitos yo me enredé, de esa sonrisita yo me enamoré Porque no me da solo un chance, solo quiero una oportunidad, nada más, nada más Quiero conocerte más a fondo mi vida, estar contigo eso me gustaría En tus ojitos yo me enredé, de esa sonrisita yo me enamoré Porque no me da solo un chance, solo quiero una oportunidad, nada más, nada más Quiero conocerte más a fondo, que no ves que tengo el corazón roto Nena eres mi obsesión, solo tú eres mi ilusión, tú eres todo mi mundo Desde que yo te miré, a tu lado imaginé, no me pude contener Aún no puedo yo creer que de ti me enamoré Con esa hermosura yo me cautivé La verdad me enamoré, yo de ti me ilusioné Y de tus labios yo me hechicé Quiero conocerte más a fondo, que no ves que tengo el corazón roto Mujer, mujer, mujer Quiero conocerte más a fondo, que no ves que tengo el corazón roto Quiero conocerte más a fondo, que no ves que tengo el corazón roto Quiero conocerte más a fondo, que no ves que tengo el corazón roto Gracias por ver el video.